como barquilla macho vaya puto barro estreso pero hay transmisiones están en las que son las de serie y sin freno mano encima ya porque en muchas clubas tiras un pelín y punto pero ¿teis dormido? no, no, no no, no eso es una yo voy a las 8 media le voy a la hora que era como para poder meter rápido llegamos a las 23 minutos o no en las 12 pero como no, no en la imagen no en la imagen